Buenas tardes, señoras, caballeros, niños y niñas que no nos dejamos de venir. Bienvenidos a este grandísimo evento. Hoy hemos venido aquí desde todas partes porque hoy vamos a vivir una celebración verdaderamente especial. Hoy vamos a celebrar la unidad, vamos a celebrar la igualdad, vamos a celebrar que queremos vivir conectados unos a otros. Que basta ya de esto de estar cada uno a su boda, cada uno mirando su pantalla que ya suele que nos miremos un poco las cajas. Porque hoy vamos a celebrar que todos tenemos nuestro hueco. Nos vamos a ir con nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Aunque nuestro hueco esté aquí en la camión, ¿no? ¿Todo bien? Ah, ¿hecho no bien? Bueno, ya sabéis que este festival se realiza con mucho sentido, con mucho esfuerzo, con mucha pasión y que mucha gente ha entregado a lo mejor de sí para que todos lo disfruten. Vamos a ver. Hace cinco años que venimos sin hacer. Hace un medio de cosas. Hace, pues bueno, hace tres años que estuvimos porque nos olvidamos de levantar la cabeza y nos pusimos a preparar música desde cero, componiendo todo, ensayando todo y al final nos olvidamos. Y estuvimos tres años sin hacer el festival y luego añadimos dos años más que, bueno, por circunstancias, no pudimos hacerlo en un teatro porque no se podía. Entonces, después de esos cinco años, hoy volvemos, nos encontramos, teníamos muchas ganas de vernos otra vez y tenemos muchas ganas de disfrutarlo con todo el mundo. Hoy resurgimos, como decía, y nos volvemos a unir. Hoy nos volvemos a encontrar porque añadimos un número más al festival Hechos 2, número 15. Y bueno, lo siguiente que nos gustaría decir es que me parece muy interesante que seamos conscientes de que aquí hemos estado trabajando con nosotros. Sí. Y bueno, queremos dar las gracias, de verdad, que estamos, yo estoy muy emocionada de poder tomar parte de esto y de este día y de este mato evento, de esta magnitud. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos Gracias. Un fuerte aplauso a las hermanas de Nuestra Señora de Aguilar Amparo, que han dejado sus gias, que les han cogido su jugueta, aplausando a las hermanas y llevando hasta aquí. Muchísimas gracias por la bandeja de Paz a la semana de Canez Polito Estaboreada, para entrar a los niños y a los niños que cumplir. Gracias a la baronesta Houston Wright, que ha hecho una enorme aportación desde las más de 300 empresas aceiteras que posee su familia. Gracias baronesta, es un placer contar con ustedes esta tarde. ¿Dónde se encuentra la baronesta? Después de conseguir tres discos de oro con su último LP, tres años consecutivos ganando el Grammy Latino a la Canez de Revelación, contamos entre nosotros con Racky B, fenómeno del reggaeton actual, rompiendo moldes con su estilo musical. Gracias Racky. Gracias. Y a toda pastilla ha llegado Antonio Ramírez, campeón de Fórmula 1 2015, 2018 y 2019. Vamos a ver, 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 vamos a ver si tienes que acabar de salir de casa y vives en cuenta. Qué deloca, madre mía. José Antonio Jiménez, Miguel Gabriel y Juan de la realidad actualmente, quédate a la club, México. Gracias por venir, sabemos que a veces que estuviera irnos para el doble de asientos en el abión con nuestros sombreros. ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ándale! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos atención a los dos últimos indios navajos de la Reserva de Nebraska. ¡Un jao! ¡Muy solvente para vosotros! ¡Gracias! ¡Jao! ¡Jao! ¡Gracias! 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 Yo realmente estoy emocionadísimo por esta cocina, de verdad. Eh... el Cardenal Agustín de la Reserva de Córdoba Camilla... ¡El Cardenal! ¡Ah, vale! El Cardenal Agustín de la Reserva de Córdoba Camilla va a decirnos intensamente. ¡Cardenal! 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 ¡Ah, pues! ¿No? ¿Por el otro lado ahí? ¡Ah, pues! ¡No! 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 Pues una... un fuerte... Vemos... vemos que las hermanas estaban mirando para aplaudir... ¡No! ¡No! ¡Pero sentimos hermanas, no lo he visto! ¡Claro, no puedo! Tenemos, además, a cuatro venerables Moxes Tibetanos, régimen aterrizados, procedentes de Nepal. ¡Ojalá con nuestros cantos encuentren el Nepal! ¡Ojalá! Y por último, y no es más importante, Amparo Cielo, vestido de un hermano de la Bíblica. Gracias por la vida, Amparo. Gracias. Gracias. Bueno, y por último, queríamos agradecer también a todos los participantes que van a cantar hoy, aportando lo mejor de ellos mismos. Queremos empezar por los niños y niñas de la Unfo Mapaches, con la Raúl. Los jóvenes de los grupos de Raúl. Las madres de Cuscoineo. Y el grupo Macida. Ahora, seguimos un gran aplauso a todas las asistencias de CEDE y al público asistente. Y esperamos que disfruten con todo lo que van a ver y escuchar oír. De verdad, de verdad que está preparado con todo nuestro corazón para vosotros. Esperamos que estén todos a gusto en sus butacas, porque hoy todo el mundo tiene sus signos. Es el momento de vivir conectados. Ahora, más que nunca. Y ahora, no queremos empezar sin escuchar el discurso inaugural que nos va a dar... Don Antonio... No, Don Juan Antonio, en fin. Que, como ya saben, es el presidente de la Asociación de Líos de la Oliva Verde. Por favor, el discurso que se ha preparado en este momento de... ¿Qué lo ves? Don Antonio, de Juan Agoncoto. ¡Suba, suba! Pero, queridos conciudadanos y conciudadanas, todo el honor de dar el discurso de inauguración de este magnífico festival. Levanta la mano y saluda al público muy expresivo. En estas circunstancias, me gustaría hablar de eso que nos ha juntado hoy aquí. La pasión, la admiración y el amor hacia eso que todos necesitamos en la vida, por encima de todas las cosas. Pausa de tres segundos para generar expectación. ¡El aceite! ¡Un aplauso! ¿Quién puede vivir sin aceite? El aceite en las tortadas, el aceite en las patatas fritas, el aceite en una ensalada inca, el aceite en un buen bocata... ¡Ay, que empape bien! ¡Hasta ocurrirse! Los que estaban presentando, me han dejado aquí solo, leyendo una hoja delante de todo el mundo, sin explicarme absolutamente nada. Y se han ido, los muy simpáticos. ¡Vamos! ¿Qué me han puesto aquí? Entreteneros para hacer tiempo, mientras se preparan las siguientes. Aquí puedes contar un chiste si quieres, pero que no lo tenía preparado. Como estoy muy a gusto y veo que os interesa mucho el tema del aceite, pues no quiero perder la oportunidad de mencionar los diferentes tipos de aceitunas, que son como mis hijos. Pone que coja una aceituna y que me la coman. Creo que están buenas, por eso he cogido dos. Como iba diciendo, os voy a mencionar los nombres de mis pequeñas. ¿Por qué se han pasado que tiene otra hoja? Se estarán poniendo bien preparados. ¿Cómo ves? Está la regina, la picoar, cor de blanca, ojo blanca, picudo, rollar, en ventre, sevillana, manzanilla de Sevilla. Y por último, y no por eso menos importante, la blanqueta. ¡Ah! ¡Ah! Cadapea con la voz, y me pongo solemne. Dos haciendo una mano en una moto, y se cae una y dice, creo que me he roto un hueso. Y la otra contesta, ¿cómo te vas a romper un hueso si estás rellena de anchoas? Tengo que mirar ahora al público otros segundos. Espero que en esta tarde todo fluya como un río de biogénesis. Que no nos unamos, porque no nos unamos, que no nos unamos, que no nos unamos como un buen aliño. Y os deseo que brindéis como lo hace una buena botella de hoja y blanca. El aceite es cooperación, unión, familia y amistad. Como una buena navidad. A ver si la recuperamos. Así que, que viva el aceite y que viva todos ustedes. ¡Buenas tardes!